¿Qué es Iván Benhumea? Hola, mi nombre es Iván Benhumea, soy investigador del área de estrategias jurídicas de FUNDAD. Mi labor se centra fundamentalmente en apoyar jurídicamente los diversos procesos de incidencia que existen al interior de FUNDAD y por otro lado, en emprender estrategias jurídicas como litigios, como análisis jurídicos para la defensa de derechos humanos. A lo largo de su existencia, FUNDAD se ha dedicado al análisis presupuestario con enfoque de derechos humanos. Es decir, se ha dedicado a averiguar si las políticas públicas y los recursos públicos son adecuados y son suficientes para atender los diversos problemas y para resolver las problemáticas en derechos humanos que existen en el país. Sin embargo, el Poder Judicial se ha quedado un tanto corto en esta materia y fue por eso que FUNDAD decidió iniciar una agenda en relación al papel del Poder Judicial en el control del presupuesto. Por esta razón, en junio de este año se llevó a cabo el IV Seminario Internacional de Derechos Humanos, Presupuesto y Poder Judicial en el cual fundamentalmente estudiamos junto con otras organizaciones de Latinoamérica cuál es el papel que el Poder Judicial debe desarrollar para garantizar los derechos humanos y para controlar las políticas públicas cuando éstas requieren de recursos públicos y de presupuesto público. La discusión que hemos emprendido junto con otras organizaciones justamente da por hecho que el Poder Judicial tiene un papel muy relevante para garantizar los derechos humanos y sobre todo debe de jugar un papel mucho más importante para controlar el presupuesto y para controlar que las actividades gubernamentales sean dirigidas hacia la satisfacción de los derechos humanos. Gracias a la realización de este IV Seminario, las organizaciones que participamos profundizamos en la relevancia del análisis presupuestario para la defensa de los derechos humanos. Es decir, tenemos que profundizar en nuestras estrategias para que al momento de presentar demandas, de presentar ante los tribunales diversas situaciones que hayan violado los derechos humanos, es necesario incorporar el análisis presupuestario para fortalecer nuestras peticiones. Cada vez se litigan más casos en defensa de derechos sociales, como la salud, la vivienda, la educación. Estos derechos son exigibles y el Poder Judicial tiene la obligación de intervenir ante su violación, ordenando soluciones y reparaciones concretas. Los gobiernos suelen argumentar que es imposible cumplir con los derechos sociales debido a la falta de recursos económicos. En Fundar, justamente como esta ha sido una de nuestras preocupaciones, iniciamos en 2012 un litigio para que el Poder Judicial analizara la dimensión presupuestaria para la vigencia del derecho a la salud. Este caso es conocido como el caso Pabellón 13 y sobre el mismo podrán encontrar mucha información en la página de Fundar. Si quieren analizar este tema desde una perspectiva comparada y ver lo que han hecho en países como Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, Sudáfrica, les recomiendo entrar al micrositio de ASIC, una organización argentina, que encontrarán aquí abajo en la descripción de este video. En fin, muchas gracias. No olviden consultar las redes sociales de Fundar y estén pendientes de este tema que es de suma relevancia para continuar defendiendo los derechos económicos, sociales y culturales.